Cadena 30, la televisión más abierta de mundo. Este 21 de febrero, Río Roma llegó por primera vez al Auditorio Nacional para consentir a todos sus fans con su música, cumpliendo así uno de los más grandes sueños de los hermanos José Luis y Raúl, quienes eufóricos agradecieron y se abrazaron por este gran momento. ¡Hola, hola! Increíble, increíble, de verdad. Oigan, ¿saben? Tuvieron que pasar 12 años, 3 meses, 20 días y poco más de 21 horas para poder decirles... ¡Buenas noches, Auditorio! Hoy otra vez, ¿no? Una vez más, a ver, vaya. De verdad estamos súper, súper felices de estar aquí con ustedes. Una vez más, pero mucho más fuerte, ¿verdeña? ¡Buenas noches, Auditorio! ¡Buenas noches, Auditorio! En punto de las 9 de la noche, el dúo de jóvenes cantautores salió al escenario para dar lo mejor de sí en una noche llena de romanticismo, sorpresas e invitados, tales como la original Van de Limón, María José, Noel Chagriz, Hush y Peewee. Es este último quien, previo a su entrada al Coloso de Reforma, así expresó su emoción de compartir con Río Roma el magno recinto con el tema Bien Sabes Tú. Sí, es un placer estar con ellos esta noche, es una noche muy importante para ellos y yo me siento, como les digo, muy honrado de estar aquí con ellos, compartiendo con ellos y presentando la canción Bien Sabes Tú, que es la canción que tengo en colaboración con ellos, que forma parte de mi disco y contento de estar por acá otra vez. Por cerca de dos horas sonaron grandes éxitos como Otra Vida, Cómo Fui, Por Eso Te Amo, Persona Favorita, Vida Nueva, Al Fin Te Encontré y Tan Solo Un Minuto, con los que Río Roma ha hecho de cupido enamorando a cientos de parejas con sus letras. Miras si te adiviné, eres parte de mi vida, y hacerte cuando dije serás mía. No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas, que el mismo universo de seguro me ayudó. Y adiviné que soñabas como niña y eras una gran mujer, pero lejos me quedé cuando creí que solamente te querría. Me faltó imaginación, pues hoy te amo, y ya te quiero para toda la vida. Un beso. Una de sus corbatas, porque en un concierto de una radio, nos vieron que estábamos gritando así un buen, y el chavo, este Raúl, nos enseñó la corbata y ya nos acercamos hacia él, y como todas las chavas se juntaron, pues ya nada más se dio la vuelta y nos aventó la corbata. Pero pues mi hermano y yo nos aferramos a ella, y pues ya nos la jalamos. ¿Alguna canción que le hayas dedicado en particular de Río Roma? Híjole, pues casi todas. Sinceramente, pues sí me gusta mucho, por eso te amo, y se la dediqué a tu esposa. Creo que es como especial. ¿Y por qué la...? Pues, por la mujer que es, y todo lo que me ha dado. No, es que sí la quiero mucho, entonces no podría describirla. Este es el momento del show que a mí me encanta. Porque es justo en este momento cuando nosotros los hombres le decimos a ella, mi amor, pon mucha atención a todas las frases de esta canción, porque te la dedico. Sí. Esto es... Por eso te amo. Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.